Hola, vamos a continuar con la historia de Illure Warriors, el modo leyenda incluso que se llama, no modo historia, modo leyenda de Illure Warriors, la historia de Ganondorf, por algún motivo, segunda partida, Valle de la Hechicera, otra vez más, porque era súper necesario volver al Valle de la Hechicera por tercera vez en la historia, habrá una cuarta, espero que se inventen otra partida final, que no sea... Seguramente lo que tengamos que hacer ahora mismo con Ganondorf será, yo que sé, capturar el Valle de la Hechicera, y luego volveremos a utilizar a los héroes, seguro, y tendremos que volver al Valle de la Hechicera para matar a Ganondorf, tío, invéntate otra partida, y eso, pero tercera vez al Valle de la Hechicera, los vídeos anteriores, no sé si lo habréis notado, les he cambiado el nombre, les solía poner el título de la partida a la que íbamos, Valle de la Hechicera, Templo de las Almas, etc., Pero se los he cambiado por el nombre, porque me he fijado que en el modo leyenda, las partidas tienen título, es extraño, Batalla contra el Mal, Luz contra la Oscuridad, Ganondorf, etc., Le voy a poner esos nombres porque es la cuarta, no, la tercera vez, perdona, creo que estoy teniendo Flapas del Futuro, Flap Forward, buenísima serie, por cierto, que cancelaron injustamente, ¿no? Porque era bastante... no era muy buena, pero lo que quiero decir con esto es que es la tercera vez que vamos al Valle de la Hechicera Y ponerle a tres partidas Valle de la Hechicera va a resultar desconcertante, así que el nombre de las partidas lo voy a poner ahí, aunque ya no son noticias nuevas Esto seguramente ya lo habré estado haciendo desde hace una temporada, pero grabo las cosas según me va apareciendo a mí, entonces no grabo las cosas de un día para otro No grabo esto el mismo día que lo estoy subiendo, generalmente, así que Ganondorf, poder rey demonio Y tengo que ir al bazar o algo, con Ganondorf va a ser posible, que tienes nada más que nivel 5 Armas, quiero... ojalá me den el arma nueva de Ganondorf, por ahora me voy a poner la de más estrellas, no veo por qué no Y alguna cosa que conseguir... jo, tío, macho ¿Qué necesitamos? ¿Huesos de Stalfos Supremos? No recuerdo, pero seguro que son de partidas... Estas partidas de Ganondorf parece que tienen menos dificultad, porque es un poco... te dan a Ganondorf en nivel 1 Imagino que los Stalfos Supremos me habrán salido por aquí, que seguramente ni haya visto, pero no puedo hacer nada contigo, no puedo comprarte nada Así que vamos para allá, a seguir reuniendo a la Alianza del Mal, ¿por qué no? Espero que haya nuevos aliados, como estemos nada más que con Zant y... Y el otro va a ser muy deprimente Espadas del Mal con ligeramente más estrellitas Supongo que habrá vídeo, vamos a ver el vídeo ¡Gracias! Nivel 5 Y ya Ganondorf se siente más poderoso que nunca Pues vaya, era un poco más débil de lo que pensaba en el resto de juegos Ganondorf, me ha decepcionado un poco Pero vale, no tengo nada que... Tenemos que ir a por lana porque nos ha robado el Triforce del Poder, no sé muy bien cómo Y hay que quitárselo y tal Pero esa parte del Triforce del Poder, ¿por qué lo tenía la hechicera? No lo han explicado muy bien Igual que tampoco han explicado, es que le estaba comiendo la cabeza un fragmento de... Del espíritu Oh, tengo que pegarle a los Gorons en serio No, no, no me siento... Que conste mi enérgica protesta Los Gorons a lo mejor los podemos convencer La idea, la idea de... A lo mejor les podemos poseer con un fantasma o algo Pero es que no mola pegarle a los Gorons Vaya, nunca había roto la defensa a nadie con Ganondorf Saca la manita Ah, qué lástima ¡Ah! No Pegarle a los Gorons, ya digo, me siento mal conmigo mismo Y no me gusta Los Gorons, hay que creerlos Los Gorons son los amigos de todo el mundo No le hacen daño a nadie Lo cual es un poco triste Porque parecía una raza que imponía y eso, pero... Son como osos de peluche gigantes Son... Son adorables Eh... Voy a ir capturando cosas Tengo que ir a por... Lana, lo que estaba diciendo No han explicado en ningún momento La verdad, aunque yo ya he perdido la esperanza No están explicando mucho aquí Lo cual es raro Anda, creo que tenemos que girar los Triforces al revés otra vez ¿A que sí? En nuestra misión se ha visto el Triforce por algo La primera vez que vinimos a esta partida no había Triforce alguno Así que... Estoy capturando zonas, ¿verdad? Y son las mismas zonas que en las que estaban los Trifordes Vale, ya lo he entendido Vamos para allá No han llegado a explicar como la bruja... Han aprendido a cerrar puertas ¿Serán desgraciados? Eso no vale Voy a ir a por la... Voy a ir primero a por la de abajo Y ya está Que parece que está medio abierta Y parece que aquí hay camino Pero no, estoy mirando al mapa Me estoy afistando un montón La fortaleza oeste se la pueden quedar Pero... No he llegado a explicar que yo sepa Cómo... Cómo consigue la pieza del Triforce Y sobre todo Lo que más me mosquea es cómo Un fragmento del espíritu de Ganondorf Está comiéndole la cabeza a la bruja Cuando... Cuando... No puede ser A ver, Grahim Vengo a ayudarte, supongo Porque los cuatro fragmentos están separados Tres en el pasado Y otro En el presente Pero En la fortaleza Con la... Sellado por la espada Sellado por la espada maestra Y el único motivo Por el que consigan la pieza del presente Y la pieza de la espada maestra Es la última que consigue Ganondorf O sea Cómo le ha estado comiendo la cabeza La pieza que justo era la... Ha sido la más difícil De conseguir para Ganondorf Un poco Cogió por los pelos Yo creo que Todo... Todo era la propia locura interna De... De Cia Y eso, o sea La maldad La llevaba ya intrínseca en sí misma Ganondorf no hizo nada Ganondorf se encontró el pastel luego Y... Hombre Lo tuvo que aprovechar Porque es lo suyo Pero... Pero yo creo que Era todo cosa de... De... De Cia Y probablemente de Lana Seguramente Lana Todos los gemelos Tiene que haber uno malo Estamos pensando que Cia Era la gemela mala Pero seguramente lo sea Lana Algo está tramando Es lo más probable Ganondorf es una buena persona Que... Que sabe que Lana Está tramando algo Y por eso estamos yendo a por ella No... No ningún motivo Va a ser ese el giro de la historia Ganondorf es una buenísima persona Lo que pasa es que es un encomprendido Porque se dejan las rastas Y la gente no lo comprende La gente le margina Porque su sentido de la moda Es distinto al suyo Vale Tengo que dar un rodeo Del... Momento ¿Me han cerrado la puerta? ¿O lo estoy flipando? Porque a lo mejor Es un efecto óptico El color de los puntos rojos del mapa Y el color naranja De las puertas cerradas Vale La puerta cerrada está cerrada Definitivamente No se distingue mucho Y bueno Ya que esto está a punto de conquistarse Lo voy a conquistar Por no hacerles el feo a los Goron Ya digo Los Goron son buenas personas Y me dicen Captura esto Yo lo capturo Pero no por nada Contra los Goron Esperaba que me abrieran la puerta En la fortaleza de arriba Si capturaba esto Pero no Tengo que dar toda la vuelta No quería dar toda la vuelta Pero voy a tener que hacerlo La fortaleza donde estaba Erajime está más o menos Bien Hay un invocado Espera, espera, espera Esto es nuevo Dios Le han puesto hojas en la cabeza A veces a los que van a morir Te saludan El único problema Es que el que vas a morir Es tú No me están pegando ni nada ¿Quieres un abrazo? Yo te comprendo Comprendo tu dolor Que te han puesto Te han puesto cosas en la cabeza Distintas al resto Y ya nadie te comprende Voy a matarte Pero invocadores Goron Eso sí que no me lo esperaba Bien Dejadame pasar Pequeñines Son súper pequeños Ganándose lo han hecho Demasiado grande Yo hubiera esperado Que los Goron Los hubieran hecho Un poquito más grandes Generalmente son más grandes Que Link Si pones al Link Al lado de un Goron Deberían ser De la misma altura Lo que pasa es que Los Goron Son dos por dos Los han hecho muy pequeños A los Goron En este juego Me parece a mí Zan ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué no está esto Capturado? De verdad Nada más que disgustos No se puede entrar a ningún lado Y de dónde han salido enemigos En la otra fortaleza Creo que la he capturado Bien Tenemos todos Triforces al revés Estupendo Ahora ya podemos irnos Supongo Bien No sé a dónde habrá que ir Pero me imagino que habrá que O bien entrar a la fortaleza De Lana O bien para abajo O bien aquí en medio El poder sagrado Lo hemos perdido y tal Bien Han aparecido refuerzos Vaya Pues Ya que está Zant Ah mierda Han tenido que venir Toda la familia Voy a ir por la derecha Yo creo Oh mierda Hay más gente Impa Han aparecido impas ¿Tenéis que poner clones Para todo? ¿Por qué? ¿Es hora de que ponga Práctica las técnicas secretas De mi clan? Los Seikas Son ninjas Ya no se molestan En ocultarlo Por esto los ninjas Tienen poderes mágicos Que se sepan los ninjas Cosas ninjas no van a hacer Pero poderes mágicos Todos los que te salgan De los huevos Poner un ninja En una cosa En estilo anime Te da la excusa Para poder hacer Absolutamente lo que sea ¿Quieres que se multiplique? Pues se multiplica Se hace invisible Se hace invisible Respirar bajo el agua Volar ¿Por qué no? Son ninjas Tienen poderes mágicos Técnicas ninja Nada Porque lo de multiplicarse Y eso Es una exageración Un poco grande Con lo de Que tenían mucha rapidez Y toda la historia Los ninjas En las cosas anime Y manga Y todo eso Es la excusa Para hacer lo que te dé La gana Con ellos Es el personaje Que puedes sacar En cualquier momento Para hacer lo que sea Porque además Se pueden ter transportar Esa es otra Evidentemente Aunque bueno Aquí todo el mundo Se puede ter transportar Y nada No he dicho como Aunque la verdad Que no se lo digan A Ganondorf Va a ser buena idea Pero Cuando necesitábamos salir De las habitaciones Tampoco se molestaron Vale Esto lo tenía casi capturado Y no lo capturé Por algún motivo Vale Tengo que derrotar A los capitanes Goron Pero imagino Que dejar a las impas Sueltas No va a ser Una buena idea Tampoco Gracias Ganondorf Por darme la razón Pero Voy a matar a impa Entonces Solamente porque me lo has dicho Tú Y me voy a dopar ¿He visto el modo cheto? Porque creo que no Impa Número 2 Te ha tocado probar Mi furia Oscura La verdad No sé si he probado El modo cheto En la última partida Fue bastante rápida Más El espíritu maligno Este He fallado totalmente Qué vergüenza Vale Que no se vuelva a repetir El musu De Ganondorf Estado Padísimo Ah mira Aquí tengo otra impa Se multiplican por momentos Llevan Naginatas Llevan Llevan la segunda arma De impa Llevan la naginata Que no la he desbloqueado todavía Por cierto Quería probar la naginata Era el arma que más me llamaba la atención Más que la espada gigante De impa Es la segunda arma de impa Igual que el ink tiene los cetros Au 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 Y no sé En los samurais siempre me han gustado Las naginatas Es una arma típica japo Anda No se ve que les podía romper La defensa en el aire Pensaba que se desanulaba el quesito Cuando los ponía a volar Wow Que poca vida El equipo Momento Oh mierda 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 Impa Impa Au 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 Deja de pegarme Me despisto Porque veo la escultura Y se busca cualquiera La excusa Para hincharme a hostias Necesito matarte rápido Porque tengo que Joder Pero no te quedes mirándome Encima Desvergonzada Macho ¿Estás muerto? Voy a suponer que sí Sí Gracias Y más de un arma Perfecto Ha merecido la pena Hay una Escultura Que tiene pinta De que va a estar En el mismo sitio Que estuvo originalmente No me fastidies No vale Este es otro sitio No Lo he confundido Con la última vez Que jugamos a esta partida O la anterior No lo sé La escultura Estaba por la derecha En una piedra Va a estar en la piedra De arriba ¿Verdad? La verdad Estaba en la piedra De abajo Ahora está en esta piedra De aquí El caso es esconderla En todas las piedras Que hay en la partida Hola Guay Escultura gratis No veo por qué no La de la partida anterior No la he conseguido todavía Ya la conseguiré cuando Corte de jugar y eso Espérate Tengo que matar Gorons y Zant ha huido Macho De verdad No me falles No cambies nunca Sigue ahí a tu ritmo No te preocupes Por lo de conquistar el mundo Y nada de eso Zant Tú a tu rollo Si ves que no te apetece Pues otro día Sabes ¿Cuántas oportunidades más Vamos a tener de conquistar el mundo? Además De que te Saquen de tu época Para venir a conquistar El mundo del futuro O del pasado Porque técnicamente Puede ser del futuro O del pasado Este mundo Cuando te pones a jugar Con los viajes temporales Todo vale también Son como los ninjas Cualquier excusa vale Y Y Capitán Goron Te voy a matar ya Porque ahora nuestra misión Hace media hora Creo que me he dejado Una Impa O dos Pero están por abajo Y oh mierda Están en mi base Me acabo de dar cuenta De que mi base Es lo de abajo O bien Sigo avanzando Y mato a Alana rápido Porque a lo mejor No Alana va a invocar Alguna cosa Si el caso es invocar Voy a defender la base Impa ha cambiado de rumbo Para ayudar a Ambran Mira Pues le voy a seguir al paso Pero hay dos generales Abajo Que no sé lo que son Y tal vez debería comprobarlo Voy a matar a esta Impa Ya que estoy La moral de Impa aumentado Supongo que le Doparán en ataque O en defensa O ambas cosas Pero Ya que me pilla de paso ¿Por dónde? ¿Cuándo? No me ignores Impa Me ha pasado de mí Mira Esta sí que lleva la espada Han salido Los clones hasta llevan Distintas armas Vale Eso ya es pasarse Au 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 Vale Esta Impa está dopada Esto es como cuando Esto es un poco Ah Tengo el superpoder Esto es un poco como cuando Ah Definitivamente Esto es como cuando Tenía que usar contra Volvagia Y estaba prácticamente invencible Pues no tenía que haber hecho El ataque más estático Con Ganondorf Me he dado cuenta Impa A ver Ahora Esta Impa Sí que no se le va a quitar El modo este No va a ser como con Volvagia Aunque bueno No es tanto como con Volvagia La verdad Con Volvagia Era un poco más chungo Pero aún así Me quita una exageración Y por qué no uso el Boomerang Que stunea a la gente Aunque creo que le va a dar igual Porque está en modo dopado Y ya lo he descubierto Pero con un poco de suerte El Musu me salvará Oh Bien 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 No es tanto como con Volvagia Pero aún así no es agradable Dame algún objeto bueno Me lo debes Me has quitado vida y media Impa Aunque me derroten Lana podrá escapar No, por qué no Los Capitanes Goron Están haciendo cosas Van a atacar a mi base Oye Y la gente que había Al lado de mi base Han desaparecido A lo mejor eran clones también Y han desaparecido Al sacar la versión cheta De Impa No lo puedo saber Voy a mirar mi base Porque históricamente Los puntos rojos Les ha gustado mucho Esto es la introducción ¿Verdad? No había Claro, nunca había visto La introducción de los aliados No tendría sentido Salvo de La dunia Vale No estoy yendo a por ti Así que no sé por qué Me has puesto la introducción Estoy yendo a mi base Porque históricamente Los puntos rojos Les gusta mucho Camuflarse junto Con mis puntos azules Y que no se vean En el mapa Eso es un problema ¿Está bien? ¿Estáis todos aquí Adorando al Triforce Maldito? No, no No veo que lo estéis adorando De rodillas todos Ahora mismo Hay que adorar Al Triforce Esto es como Como las sectas Satánicas ¿No? Con invertir Con invertir El símbolo religioso Ya vale Y eso ¿No? Tenemos que Adorar al Satanás Del Triforce Al Triforce invertido Voy a dar La vuelta Voy a volver A donde estaba Rápida Más o menos Mente Y Lana Lana está esperando Ahí tan tranquila Voy Lana No te preocupes Estoy en ello Definitivamente No estoy perdiendo el tiempo Viendo a ver si puedo conseguir Cosas para el enfrentamiento Hacerlo un poco más fácil Como algún objeto cheto O probablemente Más musul Como acabo de hacer Lana No te preocupes No te preocupes De verdad Estoy yendo No De todas formas No tengo nada mejor que hacer Pero lo que pasa es que Como no han metido caballos En este juego Pues es todo un poco más lento Aunque bueno Ya han anunciado El DLC este Que van a poner Del caballo De Epona Y todo eso Me Pensaba que iban a sacar A Epona Como caballo desbloqueable En todos los Warriors Siempre ha habido caballos Para desbloquear A lo mejor no en todos Pero a partir del 4 o el 5 Mínimo seguro Ya había caballos O el 3 incluso El Dynasty 3 Me parece que había caballos No estoy del todo seguro Pero casi seguro Y siempre estaba algún caballo Mejor para desbloquear Y eso Que generalmente Era Redhare o Masukaze Depende de la franquicia Me resulta muy raro Que no hayan puesto caballos En este juego Sobre todo con Algunos mapas Son relativamente grandes Un poco pasilleros No te lo voy a negar Pero Pero un caballo No hubiera sobrado A lo mejor en lugar De que la gente corra Haber metido caballos Pero El DLC El primer DLC Por lo menos la parte del caballo Sé que el primer DLC Tiene más cosas Pero Lo de Epona Es recortado Es recortado del juego Es super descarado Cuando Link Vence con la espada Sale Epona El modelo de Epona Ya lo tenían hecho Seguramente la mitad De las animaciones También Lo han sacado del juego Y lo han puesto en plan DLC Que descaro Porque el modelo de Epona Ya lo tienen metido Dentro del juego ¿Qué haces aquí Capitán Borón? Au No me pegues Voy a tirar tu muso Nada más que para ti Pues un poco feo Lo de los DLCs En principio No me los voy a comprar Ya veré Por lo menos parece Que no solamente Lo estoy exagerando No solamente tienen el caballo Tienen también Más cosas Partidas Y un par de personajes Pero Au 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 Lana ¿Qué haces? Pero Ya digo lo del caballo Me ha fastidiado un poco Pero ya sé Cómo funciona Kohei O sea que no me sorprende Tampoco No es la primera vez Que sacan DLC De caballitos Bueno Ya digo No es lo único Que tiene el DLC Y los DLCs Tampoco de Kohei Nunca han sido Nunca ninguno De caballos Pero siempre meten Algún caballo Por ahí Porque les mola Pero esperaba Que en este juego Hubiera caballos Es lo que quiero decir Y no los hay Lo cual es raro Y mira Tengo un boomerang Témenme Voy a coger la bomba Porque es ligeramente Menos inútil Stunea Pero no El boomerang Stunea y tal Pero no quita nada Esto sin embargo Oye por cierto Au au Deja de pegarme Que manía tiene la gente Si no Solamente Solamente Venía A intercambiar Recetas de cocina No Ya digo Gandor Tiene muy mala prensa Están aquí Pegándole Sin venir a cuento De nada No me ha dado tiempo A haceros nada Vale lana Bien El círculo ese De cuando le rompe la defensa Desaparece al poco tiempo Tampoco está bien Dejarlo por ahí bailando ¿No vas a invocar a nada? Cia invocaba cosas Cia me comprendía mejor Tú antes molabas Técnicamente soy la misma persona Eh Nada de tirarme espejitos Ven aquí Vale ya De la tontería Y ahora me enfado Y le pego al suelo Vale Si le puedo pegar al suelo Es que la partida no ha terminado Puedo seguir atacando La partida no ha terminado Pues que se van a inventar Bien Me he ganado una trifuerza A lo mejor tiene que salir algún vídeo Y por eso no ha terminado Técnicamente Le No vale A veces lo adivino Clones también Tú también eres una Seika Que si lana Aquí todo el mundo Puede ser lo que sea No No escapes Por favor Son a doble Bueno Lo que yo te diga Son clones Clones Si no sabes lo que es Pues clones Oh venga ya Impa Impa Te he matado tres veces Vale ya Lana Lana puede usar el círculo mágico Para huir No huyas De verdad Espero que no sea de transporte O algo así Este gastando aquí musos Como si no vea un mañana Zant Zant No digas cosas de amigos Que eres la segunda vez Que te vas de la partida Tío Lana Ha usado la magia Para dividirse en dos Por lo menos la de la magia Tiene más sentido Está huyendo por dos sitios a la vez Bueno pues Solo hay una cosa que hacer Y por una cosa que hacer Quiero decir dos Matar a las dos Las dos son reales No podemos dejar que ninguna escape ¿Cuántas veces te piensas dividir? No puede ser bueno para la salud eso Te separaste en CIE y Lana Y ahora te has separado en Lana Y Lana 2.0 La venganza de Lana Y no puede ser ¿Cuántas personalidades tienes ahí dentro? Por Dios No se puede estar tan loca Lana Y creo que un muso para terminar Y ya está Ah mira Está huyendo Huye a dos rutas totalmente distintas Además las dos son callejones sin salida Buen trabajo Lana Eres una maestra estratega Ya lo estoy viendo Bueno Esta era la cosa rara que había Clones y multiplicaciones Y divisiones En distintas personalidades Y cosas así Tienes que buscarte un buen loquero Porque lo tuyo no es normal Me ha causado muchos problemas Pero ha merecido la pena Tengo la trifuerza del poder Bueno hemos recuperado la trifuerza Algo es algo Buen trabajo Ganondorf El próximo objetivo es el castillo de Irule Donde están los dos fragmentos restantes Va Has dicho que no quiere dar dos viajes para nada ¿No? Y vamos a ir a por Linky Y a por Zelda a la vez Y a por Impa Y a por Todo el mundo que quede Porque ahí va a haber gente Tío Es el castillo de Irule y tal ¿Es tu última partida la siguiente? Tu historia va a ser mini historia Va a ser corta Tenías que haber buscado aliados A lo mejor tenías que haberle convencido a Alana Para que se separe otra vez en su parte maligna Que debe tener en alguna parte por ahí Si se puede separar así de gratis ¿Por qué no? Porque Tenemos nada más que Al gordo y el flaco macho Guardándonos las espaldas Y me parece que como dúo cómico no está mal Pero En plan atacar y eso Y luchar y conquistar cosas No son lo mejor Yo solo digo Por si quieres replantearte la estrategia Y qué mierda de espadas me han dado Y liras Por algún motivo con Gandorf Me dan un montonaco de liras Y No tengo ninguna así especialmente De esta me puedo liberar Ya Organizaré las armas en el futuro No quiero perder mucho tiempo Cintas del pelo de Impa Ah claro Nunca he llegado a luchar contra Impa No sabía que me daba Horquilla de lana Tres Por si acaso Unas cuantas Pieza del gran goro Con rocas Y cosas Y la escultura Creo que me faltan dos Por conseguir en la historia Que no he mostrado Y no he llegado a conseguir todavía O sea que me quedan a un 5 Un momento 5 por 4 20 Son 20 por cada una de estas Si Si recuerdo como contar Creo que son 20 cuadrados Por cada una de Por cada cuadro No había llevado nunca la cuenta Ya no era de Dirule Vaya El círculo se cierra No veo línea No veo Esto no es el final No Habrá que derrotar luego Ganondorf y tal Extraño En la partida Que se suponía Que iba a ser la última partida Se veía la línea Saliendo De esta partida Saliendo Saliendo de la partida Súper descarado Y ahora la ocultan Si pudiera elegir Bando Y a lo mejor elegir Ser bueno o malo Tendría sentido Pero esto no puede ser La última partida Esto ya Cualquier partida Puede ser la última partida Y es todo súper inquietante Pero bueno No puedo elegir Voy a ser Ganondorf igualmente Así que tampoco pasa nada Nos vemos el próximo día Con más Ganondorf Batalla por la Trifuerza No puede ser La última partida Sería muy De repente Estaría un poco cogido Por los pelos Esta historia Entonces Pero bueno Ya está Ganondorf el próximo día Igual que hoy Ganondorf hasta en la sopa Nos vemos El próximo día Venga Hasta luego